hola a todos chicos cómo están sean bienvenidos nuevamente a otro vídeo de este canal en esta oportunidad traemos una modalidad distinta perdón estamos transmitiendo desde twitch y la idea es que en próximas oportunidades primero abramos los sobres las cartas lo que sea acá en twitch quede grabadito y lo resubimos a youtube para que ustedes puedan verlo en ambas plataformas les comento que tengo un instagram donde subo ahí las cartas las laminitas que me llaman la atención que me gustan y obviamente el canal acá de twitch que es igual que el de youtube que es diego y or 31 diego y berre como ustedes quieran ver en esta oportunidad traigo un vídeo como para probar esto distinto que es gracias a mauricio andrade quien en el vídeo del álbum de la copa américa argentina colombia 2021 me preguntó por qué no mostrar la colección de sobres que tenía de de cajitas y eso es lo que vamos a hacer vamos a revisar bueno partimos acá adelante tenemos dos cajitas que es de la colección una de la colección premium del campeonato de fp plan vital del año 2019 de chile adrenalin las cartas premium y las cartas normales en estas aparecen los los masters en las verdecitas no aparecen y la verdad una colección de alta calidad muy buena que vino a reemplazar porque no ha salido últimamente algún del campeonato chileno pero que si la colección apenas salió y aunque no lo aún no puede seleccionar pc abierto cajas cajas de esto seguimos con acá vamos a ver la parte del mundial de rusia en la que chile no fue pero acá hay un box de adrenalin xl del road to rusia la colección previa que se hace siempre por parte de panini con las selecciones que están que pretenden clarificar al mundial en este caso estaba chile por acá abajito vamos a correr esto para acá por acá tenemos la colección se agarra todo la colección premium y la colección normal de de rusia 2018 de adrenalin este estas cajitas son hechas en brasil la verdad tiene una distribución horrible o sea yo he abierto muchas y muchas cajas y aún no puedo coleccionar sé que uno debería cambiar hacer cosas pero no es normal que la cantidad de cajas que ha abierto todavía no va a completar esta colección y la calidad de las cartas deja mucho que desear en relación a las de europa y acá este es un sobre son 24 sobre este son 20 creo que son más gorditos que vienen 10 cartas por cada sobre en este vienen 24 estos pequeñitos qué más tenemos por acá vamos a ordenar un poquito el setup y tenemos dentro de la colección de cajitas tenemos la colección del fifa 365 que ya un clásico de panini una colección que sale todos los años y tenemos acá adrenalin xl del 2017 ahí tú la adrenalin xl del 2018 50 sobrecitos vienen estos paquetes y estas son ambas hechas en italia esa es la diferencia y este es el box de el fifa 365 2019 si se fijan está en portugués porque es una edición hecha en brasil donde está la fábrica de panini acá y lo distribuye en sudamérica y después vamos a dejar un poquito desordenado todo por acá y también tenemos acá un paquetito de sobres premium de la edición 2019 del fifa 365 finalmente tenemos las cartas de la copa américa bueno finalmente porque tenemos algo más este es la más preciado por así decirlo es el box de 50 50 sobres que hay un vídeo en el canal que lo pueden ir a ver donde había uno también similar 50 sobres de la colección de adrenalin xl de la comércate aunque no queda tampoco lo tengo completado tampoco lo tengo listo y el de la copa américa centenario este está medio más estrecho porque la traje de un viaje que tuve a perú compré dos una la ver y quedan unos sobres por ahí que se puede mostrar y esta que está cerradita y esta colección nunca llegó a chile nunca se vendió en chile así que fue una buena compra si pensamos vender en algún momento puede que sí puede que no no lo sé pero por el momento van a permanecer cerrados tengo otras cajitas que quizás pueda abrir en algún otro vídeo en vivo y pero por el momento no y finalmente tenemos acá la colección de la euro 2016 también hecho en italia la primera euro de portugal con cristiano ronaldo y a la cabeza que se lesiona en una final y también son 50 sobrecitos entonces vamos a pasar ahora a ordenar un poquito esto y vamos a mostrar un poco de los sobres la verdad no tengo sobres muchos sobres antiguos de hecho no tengo sobres antiguos no tengo muchas cosas así como impresionantes pero vamos a ir repasando por acá tenemos en primer lugar los sobres de adrenalin xl de rusia de rusia 2018 la verdad no se ve muy bien vamos a ver si corremos la luz vamos a dejarla en barra aquí pero a ver si se ve con mayor precisión el diseño de messi aquí un diseño de salen mertens draxler chakiri ericsson acá cristiano ronaldo y bueno este es el diseño que se repite son tres diseños distintos que tenemos ahí de de rusia 2018 vamos a ver acá que tenemos tenemos esta es la más reciente de adrenalin una una que salió hace poquito que es el adrenalin 3 xl fifa 365 2021 diseño y harry matguayer y harry matguayer y nuevamente otro harry matguayer vamos a ver de aquí medio media lo que salga en la cajita tenemos acá colección de fifa 365 2018 que son de esas mismas cajitas que están ahí atrás a continuación que tenemos también mira 2018 tenemos acá el otro diseño que es con polpo qué más tenemos en una de las últimas que hicieron ahí se pueden escuchar los perritos de amir otro diseño del 2021 tenemos la colección de adrenalin xl de la euro este es del preview un sobre premium que lo distribuyeron en chile ese poquito y la verdad se acabó rapidísimo súper rápido se fue ese sobre sobre esa colección y vamos a hacer que tenemos acá un poquito desordenado por eso podemos tomar un poquito más de tiempo voy a sacar acá tenemos 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 sobres de la copa américa chile 2015 bueno aquí puro justo tocaban puro de neymar a ver si tenemos se encuentra el otro diseño por mientras o me guardé puro de neymar no creo no creo que haya sido tan pastel ahí tenemos a messi claro messi neymar messi neymar puro messi neymar paquetitos que quedan por abrir acá tenemos de brasil brasil otra vez neymar brasil 2014 neymar neymar messi estos también los compré en perú que sabes que viajé y de ropa se van a ir juntando todos los sobres ahí pero bueno y acá tenemos un sobre premium de la selección chilena 2015 una edición conmemorativa parece que fue después de ganar la copa américa 2015 en que se lanzó esa colección no recuerdo muy bien este momento y finalmente no finalmente o sea para seguir avanzando perdón tenemos un sobre de adrenalin xl no sé si está enfocando bien recién 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 me vengo a dar cuenta hubiera estado dando la hora todo el rato y no se enfocaba a nada entonces vamos a ver porque si sin enfocar vamos a abrir la aplicación y el celular claro no se enfocaba nada porque se ha demostrado horrible todo el rato ahí está adrenalin xl de rusia que sigue más por acá no estamos desordenando todo tenemos acá perfecto sobre premium sobre premium de esa cajita sobre quién en esa cajita de rusia 2018 esa edición de brasil tenemos acá un sobre de los que les comentaba de la copa américa centenario de la copa américa centenario vamos a ir dejando por ahí que más tenemos he hecho mucho y mucho que sobre premium de adriani xl es el diseño y de la misma caja que les mostré prácticamente no cambia en nada pero ahí están es una conexión que no todas las ligas tienen el gusto de tener y más encima son hechos en italia entonces eso les da un plus especial claro acá tenemos en la adrenalin xl del 2017 con ahí modelos bufón ames bardi gareth cross piqué messi levandowski y gago y acá está el sobre el que me pillan de bruin y no sé no recuerdo la verdad ignorante ignorante nada y acá otro sobrecito de adrenalin xl de de ahí para que enfoque de el road to rusia que es también la cajita que ya les mostré anteriormente a ver eso es como en términos de adrenalin creo que no tengo más sobre acá tengo otros estos son los que quedan por mostrar ahora sí que creo que no quedan más seguimos con la colección de adrenalin xl del 2020 y por lewandowski en hasard el real la figura griezmann morata y ahí nuevamente ese es y estas son las cartas fútbol attack que en algún momento en el año 2009 salieron acá en chile vamos a ir sacando porque creo que la cámara toma todas estas cartas y se desenfocó entonces vamos a ir sacando no es buena idea ir dejando acá cartitas como se dan cuenta o sea no creo que esto está sobrecitos sean muy difíciles de conseguir hoy en día que sean muy caros pero si son bastante lindos para ir formando la colección y obviamente con los años esta colección se irá agrandando después mira les voy a pasar a mostrar los listec que esos los listec son estos sí tenemos acá de chile del 2015 colección adrenalin tenemos álbum oficial 2016-2017 del torneo chileno sobres de rusia 2018 también cinco sobresitos copa américa brasil 2019 también creo que son seis sobresitos si no me equivoco el tabloid panini campeón de américa que es un álbum que es una especie de diario que era para celebrar los triunfos de chile en la copa américa 2015-2016 este es el campeonato nacional de fútbol scotty man 2018 si no me equivoco ese es un álbum que yo lo crees que apenas salió mucho dinero y pero bueno creo que sí se lo completé y acá tenemos el fifa 365 2018 se desconectó la cámara chicos se desconectó la cámara vamos a tener que cerrar la aplicación problemas de el envío y en directo vamos a conectarla nuevamente estas cositas son las que pueden pasar de ese dispositivo no conectado ahí sí suena el el pitido aceptar lo buscamos tun 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 ahí sí lo encontró y partimos murió 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 permitir 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 estamos haciendo agua en vivo y en directo de hecho creo que ya no me escuchan porque claro el micrófono estaba en el celular ahí sí hemos vuelto hemos vuelto confirmaron me por favor pensé que lo sabía ahí sí creo que estamos hemos vuelto hemos vuelto pasa ya el cablecito y está medio sensible de la cámara así que vamos a revisar seguimos en la transmisión bueno y el último que faltaba era este el de Vistec de Rusia 2018 que vamos a ver la luz porque estamos teniendo problemitas con la luz y con la cámara y con todo en esta muestra de sobrecitos después que tenemos más Vistec si efectivamente de la euro son cinco sobrecitos este del álbum de la vida secreta de tus mascotas de la película de Condorito de el FIFA 365 2017 los stickers y a Dinalin FIFA 365 2019 vamos a ver sobre 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 ahora vamos con los sobres de la minita que es lo que tenemos por acá bueno tenemos la más reciente la la Copa América 2021 de nuevo se quedó se desenfocó la Copa América 2021 recientemente está el video en el canal Copa América Centenario el Mundial de Fútbol de Francia 2019 donde Chile participó por primera vez tenemos por acá por acá por acá sobres de la Champions League de la 2019-2020 son sobres de hechos en Brasil distribuidos por TOPS ¿qué tenemos? ¿qué tenemos más por acá? álbum de la Liga la versión de Sudamérica 2018-2019 álbum de la Copa América Chile 2015 el álbum del 2018 del torneo chileno fútbol chileno y este que ya les había mostrado que este 2018-2019 por ahí pero son como súper cercanos esos álbumes de hecho o 2017 claro el gris es 2017 y el verde que vino después es 2018 ahí se aclara un poco el panorama tenemos acá animales fantásticos estos sobres que uno compra de repente por ahí Monster Inc. University bueno no es Inc. es Monster University porque Inc. era cuando trabajaban ¿qué tenemos más acá? mira acá me quedan unos sobres que no mostré que son de bueno el del euro creo que sí los mostré si no ahí muestro euro 2016 tenemos los sobres que salieron reciente bueno recientemente llegaron a de nuevo lo que es cable menos mal no se murió la transmisión de la Premier League Adrenaline XL este es de la 2019-2020 y ¿qué más haría por acá? claro el de la euro de la euro que si se fijan últimamente las últimas colecciones de Panini vienen con sobres como de papel a diferencia de de estos que son como no sé de distinto es otro material imagino que tiene que ver con el tema ecológico sustentable porque claro deja mucho muchas cositas mucho mucho desperdicio perdón ya acá pasamos colección FIFA 365 2018 de Panini y miran estos sobres son del Flamengo que los compré cuando viajé a Brasil pero no sé por qué después de tiempo se despegaron ¿se fijan? está ahí yo nunca lo he abierto pero se despegaron una curiosidad tengo algunos sobres y también tengo el video abriendo ese álbum mostrándolo así que si lo quieren ver está disponible en el canal tenemos por acá FIFA 365 2017 que más que más que más Spiderman de todo tenemos acá de todo un poco Spiderman ahí y como les digo algunos que no son tan raros de conseguir tan extraños así que nada de otro mundo acá aquí tenemos Champions League creo que la Champions estos son todos iguales Champions League me parece que esta es claro 2016-2017 que más que más que más tengo acá acá tengo el 2016 2015-2016 estas que son más pequeñitos se fijan un tamaño distinto Spiderman ya se los mostré acá de la Euro de la Euro 2016 un sobre muy lindo muy muy lindo tengo hasta acá también pero no viene a fin eso en este momento que tenemos por acá acá tenemos Copa América Brasil 2019 que ya hemos de un distec Alemania 2006 Road to Brasil 2014 Copa América 2011 y bueno no sé si lo mostré pero me parece así Rusia 2018 finalmente bueno tenemos el el preview de la Copa América y y y bueno 31 minutos por acá claro 31 minutos el el albumísimo de 31 minutos la serie chilena no sé si la conocerán tengo acá uno de Angry Birds la película Angry Birds y y y creo que ya estamos terminando si me quedan unos poquitos sobres Madagascar Playstation algún especial acá en Chile y finalmente los sobres de los Simpsons de Elisa de Homero de March y de ahí anda el de ahí están los sobrecitos y eso sería toda la colección la verdad no o sea quizás se me queda alguno por ahí guardado tengo una cartulita también con sobre pero esos son tengo muchas cositas no son muy nuevas como les digo también ahora está el tema de las cartas Pokémon también jugada mito y leyenda pero era un poquito para mostrar y para contarles esta nueva modalidad esta nueva novedad respecto a cómo ahora van a hacer los videos así que eso chicos espero que les haya gustado espero que que si ven este canal me pongan sus comentarios me digan qué coleccionan ustedes qué les pareció la colección ahí me enfocamos nuevamente y eso suscríbanse al canal a ambos a Twitch a YouTube donde hay más gente y si quieren sigan ahí en Instagram para ver lo que posteamos así que eso chicos corto la transmisión para el video muchas gracias por ver que estén muy bien